El proyecto de cooperación Activar, en el que participa el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, dentro de la rama Activar Naturaleza, ha puesto en marcha en el Monaster La Real el taller de fotografía Sierra Morena al Natural. En esta actividad han participado un total de 15 personas que han tenido la oportunidad de iniciarse en la fotografía de naturaleza durante tres días. Aunque el taller ha estado abierto al público en general, se ha orientado especialmente a los empresarios turísticos de la zona, para ofrecerles una nueva herramienta de promoción del patrimonio natural de la sierra. Así lo ha explicado Guadalupe Acción, técnico del GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Luego, otra cosa importante dentro del curso, que también los primeros que se invitó, fueron a los empresarios turísticos, porque entendemos que a través de la imagen es como presentamos nuestro territorio, ya sea a través de nuestras redes sociales, de nuestros contactos o a través de nuestros móviles que damos a conocer. Y es una manera, una forma de presentar la comarca, tanto de forma turística como patrimonial, en el caso de naturaleza. El taller, en el que se ha enseñado a fotografiar la flora y la fauna típicas de la comarca de la sierra, se ha llevado a cabo en el Monaster La Real, por sus ricas condiciones naturales, una zona húmeda con gran belleza en su vegetación. La concejal de Cultura del Ayuntamiento del Monaster, María José Martín, ha mostrado su satisfacción porque se realicen estas actividades en la localidad. Pues la verdad que nos parece muy interesante, por eso siempre estamos abiertos a este tipo de colaboraciones, porque a través de la fotografía se da a conocer perfectamente lo que es el entorno natural y cultural y patrimonio del Monaster. Durante los tres días que ha durado el taller, los alumnos han recibido nociones básicas sobre el manejo de la cámara y consejos para la realización de buenas fotografías en la naturaleza. Han realizado prácticas con sus cámaras en la sierra y han tenido la oportunidad de visualizarlas y valorarlas. La monitora del taller, Susana González, ha destacado que se han cumplido los objetivos propuestos. La verdad es que siempre que inicias un taller con la temática de iniciación, es decir, de gente que no ha trabajado o ha trabajado muy poco, de una forma muy sutil la fotografía, siempre esperas unas expectativas muy interesantes, porque son conocimientos y experiencias totalmente diferentes entonces vienen también muy libres, muy poco contaminados y son muy creativos y los resultados que estamos viendo hoy son impresionantes. Todos los participantes en este taller de fotografía de naturaleza se han mostrado satisfechos con los conocimientos recibidos. Tanto los empresarios turísticos como los aficionados a la fotografía han destacado lo interesante que ha resultado esta actividad en la que se ha puesto en valor la belleza de la naturaleza en la comarca de la sierra. Pues el objetivo primeramente, como ya lo he dicho, es aprender, porque yo era un gran, vamos, para mí era, la cámara mía era una gran desconocida, entonces pues ahora me voy con la satisfacción de que ya empiezo a conocerla y a partir de ahora pues conocerla más y sacarle todo el rendimiento que creo que se le puede sacar y aplicar lo que es mi negocio y mi actividad, pues bueno, mostrar lo que es la sierra y el parque natural que tan bueno y bonito es. Un crecimiento personal y es que te lleva a muchísimas cosas, tanto artísticas, creativas, personales, de todo. Esta es la última actividad que se realiza dentro de este ciclo del proyecto Activar. Entre las próximas acciones de esta iniciativa está la creación de fichas de todos los senderos de la Sierra Morena y la edición de una guía de buenas prácticas para niños en el ámbito de la micología. ¡Gracias! ¡Gracias!